¡Buy shit! ¡Bop! 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 Ey gordo, escuchame no vas a correr Si vos a mi me querés joder Ey que tal estás loony Y desde que te conoces lo único que hace contra mi es perder Ahí tenés técnicas si vos las querés Métricas si no podés contra mi fluidez Vos querés con tu inteligencia o con tu vasta experiencia Si no te da la nafta contra esta influidez Bueno, se traba pero en la estructura va ¿Cómo va este estilo sobre ese compás? Está el Claudio tirando el beat Yo no tengo el mic pero te estoy matando Improvisando sobre este kill negro Es como se va haciendo si te desintegro Alta barba que se la copiaste a barba negra Pero bueno, este freestyle se desintegra y va Vamos a hacerlo hermano, sabes que te gano en paranoia ¿Qué me querés ganar si no conoces ni tu historia? Pero no importa hermano, soy la historia No importa, pierdo contra vos Pero siempre gano con tu novia Así que no seas así amigo Sabés que puedo hacerlo Ahora te castigo La verdad que vos solo sos un mendigo Pero no te das cuenta que en los puntos cardinales Estás perdido y no joda Sabés que esto no es en vano Te voy a aplastar cien en la tierra, sos un gusano Pero no te la des de frio la cabeza Si vos sabés que soy hormiga Que siempre come las ligas de mi mano Y es que tú seas así Esa es síntesis Si entiendes que yo te partí Vos no podés nunca fluir ¿Qué decís negro? ¿Qué te haces trafero mogólico? Si vos sos el perrito que siempre me busca el periódico ¿Qué te haces trafero mogólico? ¿Qué te haces trafero? Es que siempre me gusta el periódico Te voy a ganar y te gano con un instrumento incluido Yo fluyo porque tengo sentido Y usted perder hermano no hable si nunca lo ha sentido Yo tampoco pero siempre vengo con humildad Se ve que vos tenés humedad tu mente y no puede pensar Puedo hacerlo y no podés calcular Yo calculo y disimuno el culo, te rompo perra Puedo hacerlo así, esto es track Trapazo y sos un tracazo, solo más este lugar Pero quieres rapear, bueno intentalo Pero de quererme ganar cabe mi apalo Vamos a hacerlo así Si querés joder contra mi hermano están las agallas Vos querés joder contra mi yo me llevo los puntos Vos quedás difundo frente a este pibe y se exhibe Los puntos perdidos yo me llevo los puntos de la batalla Ahí se va pero no importa si se contesta Quieren hacerlo vos jodete rompo ya la testa No me vengas a joder hacerte el agrandado Porque te voy a dejar ahí con el loco todo pateado No me vengas a joder mira te va a quedar Iron Max en las nalgas No me vengas de langa yo te bajo la tanga Para hacerte la cola no te hagas el viola Porque te voy a patear yo y toda mi banda Acá estamos todos mis hermanos Esto es improvisación pura tierra gusano Te pego como un espartano Vos querés joder contra mi yo contribuyo Yo gusano mani pose vos andas para tu capullo Porque no aguantás en mano mano Yo te mando sin querer joder Wup wup Aplausos ¡Eeeh! ¡Papá! 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 Yo creo que sí pero no me voy a corazón para nada ¿Tenés? No 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 ¿Cuánto no lo haré? ¡No lo tiran! ¡Ah! ¡Tres cuartos! ¡Sí vale! ¡Que fucet! ¡Que fracaso bro! ¡Papá! ¡Pap! 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 Cobra, vos sos una zorra que nos dialoga contra mi porque querés hardcore y acá lo tenés de sobra, ves, ahí va la estructura con toda esta fluidez, mimética más pura técnica y ya lo ves, porque yo tengo mucha fluidez, me habla este gordito, se va pa' lo este, lo compito y no podés, ahí tenés todas las técnicas y las querés, pero bueno si yo lo rapeo y lo hago de 10, yo tengo en inteligencia un 10, se repite, vos sos el que inhibe a el freestyle y no podés, pero bueno, se va de nuevo, pero no importa, hermano si querés vos, representas al porta, vos tenés como toda la barba negra y acá colorada, pero le gusta la colorada y se sienta la pelada. Vos querés hacerlo en el infierno, te va ahora con la lava, pero no importa hermano, vos siempre eso es la cagada, él te dice que es una cobra, pero ahorra que el sapo siempre te va a dar vuelta con su baba, el te ve que es así, el que no entiende porque no le es yo, pero no importa el uni ni tu yo, sabes que lo hago y te castigo, venime con tu banda que yo te espero con mis mejores amigos, y así lo hago hermano, si es un plato solo, vos querés abrazo y ahora morís como un toro, pero no importa, yo te evaporo, vos no quieres ser nada si yo soy el petróleo y vos oro, yo valgo más, eso es lo que intentaste, intentaste pero fracasaste, se sigue ahora el compás, compongo entre caja y combo, por eso repongo, pero no si yo no me basara el canal, yo tengo un antifaz Aplausos muchachos 3, 2, 1, Barzaluni uno, check the ball barzo,